Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno amigos, Pueblo y América se enfrentan en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2022, el día de hoy miércoles en el Estadio Cuauhtémoc. Amigos, el equipo de América, como recordaremos, clasificado de manera directa, mientras que el equipo de Puebla, La Franja, venció en tanda de penales al equipo de Mazatlán. Ahora estos dos equipos se enfrentan y bueno, ya veremos que tal les va el día de hoy. Y bueno cracks, el partido entre América y Puebla lo podrás seguir por la señal en vivo de este partido va por la señal de Azteca 7 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 7pm. También si no cuentas con este canal no te preocupes, puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes, ya que lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.